Ya, ya estuvo de estarse echando mierda unos a otros. Estamos hartos de ustedes. Yo lo único que te pido es déjate de pelear. Eres el jefe, acéptalo. Ya no eres candidato. Ya no hay que hacer palabrería, hay que hacer acciones. Y las acciones no están hablando nada bien. Es desmotivante el hecho de que siempre es culpa de alguien más. ¿Por qué? Porque si bajan la calificación es culpa de las calificadoras. Son demasiadas mañaneras y muy pocas cosas terminadas. Están seis meses, entiendo perfecto. Pero los seis meses ya teníamos a peña del pescuezo. Seguimos igual. Tantito peor. No se puede creer que la cultura y el arte y la ciencia están peor que nunca. No tengas otros datos. Ten soluciones. No sirve de nada negar que las cosas están pasando. Se necesitan soluciones. Calle a la boca con trabajo. Sería genial que les calle a la boca. Chambea, es lo único que te pido. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. Se necesitan soluciones. Se necesitan soluciones. Lunes a vu